Hey que tal a todos como siempre yo soy Farfan y bienvenidos una vez más a vale la pena ya saben aquí les doy mi humilde opinión a modo de reseña de los juegos que van saliendo y hoy le toca a wargroup como siempre esta reseña no tiene spoilers y el gameplay es de mis primeras horas de juego así que vamos a darle pero antes suscríbete al canal si no lo has hecho subimos contenido cool cada semana volviendo al tema ya sé que últimamente ha hablado mucho de nostalgia en el canal pero que quieren que haga la verdad es que estamos en la era de los remakes remasters y reboots y este juego pues no es la excepción viene a ser más que nada un homenaje a un juego muy viejito de gameboy advance que muy pocos conocen wargroup es el sucesor espiritual de advanced wars un juego de estrategia por turnos muy chingón y con el cual pasé mucho tiempo de mi adolescencia y si ya sé ya sé lo jugué algo tarde pero la neta no me arrepiento y es que el juego tiene su complejidad y de chavito no le iba a entender tan fácil es como un ajedrez pero con muchas cosas extras encima y saben wargroup viene a revivir no sólo el esquema de este juego sino el género de estrategia por turnos y lo hace justo cuando se le necesita y más teniendo en cuenta el gran enfoque que hoy en día se le da a los juegos de acción en tiempo real este juego indie no sólo viene a ser uno más en el género y pese a su enorme parecido con advanced wars trae muchas cosas chingonas y nuevas wargroup se sale de la temática militar realista que tenía advanced y se va directo a un ambiente medieval de fantasía donde varias facciones se agarran a golpes y lucharán por conquistar casas y cuarteles para crear unidades y derrotar al enemigo conquistando su castillo o derrotando a su comandante el juego puede verse simple pero la verdad es que es algo complejo y aunque suene contradictorio es asombrosamente sencillo de entender y si ya sé suena extraño pero es que es de esos juegos sencillos de aprender a jugar pero difíciles de dominar a tal grado que aún entendiéndolo bien estoy seguro de que en algún momento te verás obligado a bajarle tan títo la dificultad para poder pasar uno que otro nivel y la neta no hay vergüenza en ello ya que la inteligencia artificial está muy bien elaborada y hablando de cosas bien hechas la animación y la música son cosas que destacan demasiado en este título la neta la banda sonora está muy cool y las animaciones se ven muy chingonas ver cómo las unidades pelean y capturan bases etcétera es algo genial y curioso solamente que después de un rato te puede cansar ver lo mismo una y otra vez y a veces esas animaciones hacen que las partidas duren demasiado lo bueno es que puedes quitar las animaciones en el menú principal y la neta esto te ahorra muchísimo tiempo la historia y los personajes están bien diseñados y la neta son carismáticos y esto es muy chido ya que la personalidad de cada uno y sus acciones justifican muy bien la historia y no se siente tan sacada de la manga como en otros juegos aparte como les digo son carismáticos y hacen a veces que te identifiques con lo que siente y la neta sonará raro pero no tengo mucho más que decir la neta wargrove trae otros modos de juego como uno de desafíos en el que tienes que ganar en un solo turno un multijugador local y online al igual que un editor de campaña muy completo pero son cosas que si bien dan más horas de vida de juego no creo que le agreguen mucho valor exceptuando el multiplayer y las partidas personalizadas ya saben esas tipo age of empires que todos llegamos a jugar en algún momento la neta wargrove es un juego diferente en esta época donde todo es rápido y acción aquí te tienes que tener un momento a pensar qué es lo que vas a hacer y cómo lo vas a hacer y esto no es malo es chido tener un juego que te desafíe mentalmente y no sólo sea cuestión de habilidad usar bien a tus unidades y conocer sus puntos fuertes y débiles es básico para salir victorioso y hay modos de juego y niveles muy exigentes pero como ya se habrán dado cuenta este título no es para todo tipo de jugador pero si te gustan los juegos de mesa el ejedrez o hecho empires es muy probable que este juego sea para ti aún así hay que recordar que es un indie y la neta está un precio bastante accesible para la nintendo switch xbox one y pc y que aparte el título trae crossplay así que con todo esto en mente yo digo que wargrove vale la pena neta chécalo aunque no seas fan de este tipo de juegos es algo que puede agradarte y ahora la pregunta es te gustaría jugar este título como siempre si te gustó el vídeo dale like y checa otros el canal si eres nuevo por aquí suscríbete y activa la campanita subimos un vídeo como mínimo la semana y la mejor manera de no perdértelo es con una suscripción y obviamente cuéntale a tus amigos o comparte el vídeo así nos ayudas demasiado y como siempre yo soy forfan alias ion y recuerda que ser cool es de gamers nos estamos watchando hasta la próxima i i y i i i Gracias.